Feliz domingo para todos. Este es el domingo número 33. En nuestra iglesia católica, el tiempo llamado ordinario, el tiempo litúrgico llamado ordinario, tiene un total de 34 domingos. Eso quiere decir que estamos llegando al final de este año litúrgico y el próximo domingo cierra de una manera bellísima nuestro año con la celebración de Cristo como Rey del Universo. ¿Qué nos propone nuestra madre la iglesia para el final del año litúrgico? ¿De qué manera termina el año un cristiano católico? ¿Cómo llegamos a perfección en nuestra fe? Yo creo que las lecturas de hoy nos dan una buena tónica. Lo que espera la iglesia de nosotros es que aprovechemos bien el tiempo. Lo mismo que un estudiante que va llegando hacia el examen final, lo mismo que una empresa que tiene que preparar sus informes financieros de final de año, también el cristiano y mucho más, se preocupa sobre cómo está utilizando su tiempo. Porque el tiempo que nosotros tenemos, en cierto sentido, es todo lo que tenemos. Si a nosotros nos quitan el tiempo, nos quitan la vida. Y por eso hay que saber aprovechar cada minuto, cada día, cada oportunidad. En esa tónica van las lecturas que hemos proclamado en este domingo. Por ejemplo, el Evangelio, tomado del capítulo 25 de San Mateo, nos habla sobre cómo hay que tomar los talentos, hacer cuenta de los talentos que hemos recibido, y con ellos ganar otros más. Hay muchas maneras de ver el texto que nos propone la iglesia. Un modo es comparar las distintas actitudes, sobre todo el contraste entre aquellos que trabajaron y ese otro que prefirió simplemente esconder lo que tenía. No quiso hacer otra cosa, sino sólo guardar lo que tenía, sin ponerlo a producir. Y nos damos cuenta que Dios espera algo más de nosotros, pero eso más es lo que precisamente están representando los otros dos administradores, el que recibió cinco talentos y el que recibió dos talentos. Observa que el que recibió cinco ganó otros cinco y el que recibió dos ganó otros dos. ¿Cuál es el mensaje que está aquí? Que cada cosa que se te ha dado, cada capacidad que tienes, es al mismo tiempo una llamada para algo que no tienes. Podemos decir que en cada uno de nosotros hay siempre una especie de balance entre las cualidades que tenemos y las características o cualidades que no tenemos. Por ejemplo, una persona puede tener un gran don de gentes, pero no es especialmente brillante en la parte de estudios. Le cuesta trabajo sentarse, profundizar en un texto, sacar unas conclusiones, eso no es fácil para él. Entonces, tiene un talento y tiene también una tarea. Probablemente esa persona, a través del talento que tiene, es decir, su don de gentes, puede entrar en relación con otros, estudiar con otros, trabajar con otros y superar así ese defecto o deficiencia que tiene. Una persona puede tener, por ejemplo, una gran capacidad para los negocios y en cambio, tiene una gran dificultad para las relaciones humanas. Tiene un talento porque es un gran administrador, porque es un gran gerente, pero tiene también una deficiencia. Le cuesta trabajo cultivar el don de la amistad. Esa misma persona, si reflexiona en el texto del Evangelio de hoy, puede llegar a una conclusión interesante, puede decir, a ver, ¿cuál es el negocio que yo estoy haciendo? Si simplemente gano dinero, pero estoy perdiendo tantas alegrías de la vida. Y así, aplicando su mentalidad más cercana al mundo de las ganancias y las pérdidas, se pone en la tarea, por ejemplo, de aprender cómo ganar amigos, no sólo cómo ganar dinero. Esta persona, a través de lo que tiene, busca lo que no tiene. Y creo que ese es uno de los mensajes del Evangelio de hoy, porque todos tenemos cosas en las que abundamos y tenemos cosas que nos hacen falta. Cristo está proponiendo que con los talentos que tenemos, busquemos los talentos que nos hacen falta. Y de nuevo, feliz domingo. Bendición para todos.